Fronteras al límite. Los puentes. Una TS-600. Bien. Claro, lo reviso. Aunque este viajero es ciudadano estadounidense, vive en México y cruza este puente a menudo. Hola, ¿cómo está, señor? Hola. Muy bien. ¿Puede apagar el auto, por favor? ¿Algo que declarar? Nada. ¿Drogas, armas o más de 10 mil dólares? No. ¿No? Bien, señor. Ahora necesito que abra el capó. Salga del vehículo y luego espere junto a aquella mesa. Pero incluso el viajero más habitual está sujeto a verificación. Estas inspecciones aleatorias están diseñadas para dificultar a los cárteles traficar sus drogas. Inspeccionaremos el vehículo confirmando que no tiene anomalías o manipulación, cualquier cosa que no parezca común. Así que voy a revisar el vehículo y veremos qué encontramos. ¡Suscríbete al canal! A esto le llamamos Buster y lo que hace es leer la densidad de cualquier objeto donde lo pongas. Si el número es alto, seguro hay algo dentro. La lectura de esto es de 60. Aquí dice 65 y 75. Entonces parece que algo no anda bien con el neumático. El neumático está dando una alta lectura en el Buster. Es el de repuesto. Necesito que revises a ver qué más podría haber. Cada K9 en la Fuerza de Aduanas y Protección Fronteriza tiene su propia forma única de hacer saber a su entrenador cuando huele algo ilegal. Muy bien. Voy por un taladro. Perforaré el neumático. A ver qué encontramos. Muy bien. Tengo un poco de sustancia de hoja verde en la punta de mi broca. Entonces, eso indica que hay narcóticos ahí dentro y probablemente sea marihuana. Realmente no ayudará a levantarlo. Solo levántalo. ¿Listo? Cuida tus ojos. Ciérralos. De acuerdo. Cuida tus manos. Sí. Cuidado. En el otro lado. Cuidado, yo lo sostengo. Sí, sosténlo. Sí. Sí. Espera, sosténlo. Seguiré cortando porque ya vimos que se puede despegar todo. Guarram, presiona el neumático. Ahí está. Bien. Ten cuidado. Por aquí. Muévelo, Garza. Eso es. Eso. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Diez. Sí, bueno, ahora haz la prueba a una muestra. Puede haber más. Sí, sí, lo haré. Lo haré ahora. Ahora vamos a usar esta prueba para verificar que lo encontrado efectivamente es marihuana. Ahora están en búsqueda de más. Los tornillos del tanque están manipulados. Ahora bajaremos el tanque de gasolina para llegar a la trampilla que está encima del tanque. Para eso tenemos que quitar las correas y las estamos sacando para dejarlo caer. Creo que lo haré con el martillo. ¡Oh, maldición! ¿Las ves? ¡Maldita sea! Esto también ellos lo adaptaron. Necesito una navaja que no saque chispa. ¿Están en los paquetes? Sí, sí, en los paquetes. Sí, claro, ahí está. Déjame, déjame, déjame. Necesito una cámara muy rápido. Sí. Bueno, sí cabe, sí cabe. Pero ellos sí lo abrieron. Ahora voy a hacer una prueba para verificar que lo que encontramos es realmente marihuana. Una vez que abra estos frascos, deberían ponerse morados. Sí, sí hay marihuana. Rompo el primero. El segundo. Se ve el cambio y el último debe ponerse morado. Mira cómo cambia a morado intenso. Ahí está, es morado. ¿Lo pesamos? Sí, tienes que envolver todo esto. Ok, porque los cortamos. Pues llevaré a la báscula entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pilas. Cinco pilas de seis y con este, treinta y uno. Gracias.